Cristina Quiñones, sinónimo de esfuerzo, sacrificio, perseverancia, honor, lucha constante y orgullo para un cantón y país que aplaude día a día cada logro alcanzado por esta atleta quinindeña, quien desde sus 8 años de edad practica este deporte en la pista de aterrizaje ubicada en el recinto Limón de la Parroquia La Unión. Me ha gustado donde pequeña, me ha gustado, aquí había la escuelita que estaba aquí al frente, siempre hacían corridas así de los niños y me gustaba, de muchas veces me ha gustado correr. Mi papá ya aquí abrió una pista, aquí al lado donde estoy, abrió la pista y de ahí me puse, seguía corriendo, seguía corriendo, seguía corriendo. Sus primeras experiencias las vio en su etapa escolar, donde consiguió sus primeras victorias. Las limitaciones económicas hicieron que esta mujer dejara de practicar esta disciplina por un tiempo, pues tenía que trabajar para sustentar las necesidades de sus 6 hijos. Cuando ya crié a mis hijos, crié a ese hijo aquí, trabajando. Yo vivía aquí en Luz, señor Buccelli, que está aquí a los lados, en una hacienda, y yo me crié, trabajé, criando a mis hijos ahí. Entonces yo le decía a mi patrón que me apoyara, porque yo quería, quería ser otra en la vida, quería irme a correr a la ciudad de Quito o a Guayaquil. Entonces le decía, no, negrita, yo no te voy a apoyar porque no hay quien te haga las cosas aquí en la casa, los quehaceres. Entonces yo me ponía triste, me ponía, pero yo dije, este no me quiere apoyar, pero igual voy a seguir corriendo. Con el pasar de los años, esta mujer llena de perseverancia esta disciplina, logró participar en su primera competencia en la ciudad de Santo Domingo de Los Áchilas, pues recuerda que su hijo mayor la inscribió para que ella sí pueda cumplir su sueño. El hijo varón que tengo, me dice, ¿cuánto usted está corriendo en esta pista? La voy a llevar a Santo Domingo a participar con los viejitos, me hizo mi hijo. Y ahí mi hijo me llevó la primera vez a Santo Domingo, y ahí yo corrí en Santo Domingo, corrí 10 kilómetros en la Zaracay, y de ahí me entrevistaron, después que llegué al último, me dieron un paquete de alimentos, y yo dije, ¿eso es que dan? Voy a poner más empeño en seguir corriendo, corriendo, esto está bueno, dije yo. A pesar de no contar con el apoyo respectivo por parte de las autoridades deportivas en ese entonces, Cristina con sacrificio logró viajar al exterior y cumplir su sueño de ocupar el primer lugar en el podio. En el estudio me ha ido muy bien, he ganado allá, bastantes triunfos he ganado, sí. ¿En qué países ha ido? Ahí he corrido en el país de Italia, de Suiza, he participado allá. La primera vez me fui y participé, quedé en segundo lugar, en la tercera vez que me llevaron mis hijas, estaba en el apoyo de mis hijas, que tengo tres hijas allá, quedé en tercero. Y ahora con la cuarta vez que fui, la decidí, rematé con todo, quedé en tres veces, quedé en primer lugar, en el país de Italia. Ahora ella busca que los niños de su sector cumplan ese sueño, y se preparen en esta disciplina. Cristina Quiñones espera que ellos a futuros puedan representar a este cantón y al país.